El gobierno yemení vuelve a Adén, la capital provisional, donde va a empezar a ejercer sus funciones. Tras seis meses de exilio en Arabia Saudí, el primer ministro y siete ministros más han regresado, mientras prosigue la vasta ofensiva para retomar el norte del país y la capital, Sanaa, de manos de los rebeldes hutíes.